Fue una cruel necesidad, un desastre en realidad Muy orgulloso, Carlos fue, no quiso negociar Agredió al parlamento, no tenía fundamento La cruz a la realidad de Dios llegó a mí Y fue por fin, llegó a mí Al parlamento largo a Dios, el remanente besó Pensé tendría apoyo, pero no llegó Asuntos de estado quise delegar, más tuve todo que arreglar A Dublín me fui peleando, muchos tontos dejé al manto Al rey quité, pero el parlamento fue peor Fue una cruel necesidad, muchos me advertían ya Carlos está un poco loco, quédelo sin más Y aunque fue decapitado, mis decretos cuestionaron Los ministros crueles van a ser mi fin ¡Espero aquí! ¡Cierra la boca! Yo no soy rey de esos locos, que me hacen tonto ver Por eso yo les dije adiós, y al diablo los mandé Mi nuevo parlamento, mejor que el anterior Muy buenos son, muy listos son Y yo los escogí Con Dublín me apoyarán a mí Votan como yo, y hacen lo que digo yo No estoy de acuerdo, no ¿Quién eres tú? Soy Presper Bond ¡Vaya el nombre! No te alabaré y me aburres tú sin fin Es una cruel necesidad, al parlamento disipar Pues sus integrantes no dejan de luchar Al sector llegó en su tiempo, yo seré su love protector No queda más que hacer, yo el mando tomaré ¿Me escucharon bien? El mundo es cruel, no decides tú ¡Viva, viva, 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 viva!